En Yopal se hizo la transición de la marca AC Urbano a Veolia. AC Urbano era una unidad de negocio del Grupo Sala, una compañía que fue adquirida por Veolia. En esta ciudad se cuenta con una operación de gestión de residuos sólidos y barrido con 15.363 usuarios. El lanzamiento se realizó en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Yopal con la presencia del alcalde de la ciudad Leonardo Puentes. Asimismo, Manuel Vicente Barrera Medina fue el encargado de asumir la dirección de esta operación a la par que sigue gerenciando Veolia Aguas de Tunja y que a su vez destacó que el mandatario de los yopaleños haya dado un voto de confianza y que se vendrán nuevas inversiones que beneficiarán a la región. Para nosotros es una señal de confianza, de credibilidad en Yopal, el hecho de que haya empresas y organizaciones empresariales de esta importancia y de estas dimensiones a nivel mundial que le den una mirada a Yopal y que estén interesados en venir a hacer presencia y a prestar sus servicios acá para nosotros es reconfortante y es una señal de confianza que nos devuelve a nosotros también esa motivación para seguir trabajando y abriéndole las puertas a la inversión y sobre todo en esta materia que es muy importante para el desarrollo de cualquier ciudad. Es todo el portafolio financiero, perdón, todo el portafolio de servicios ambientales que tiene Veolia y que hemos colocado a partir de hoy a disposición de la región de Yopal y Casanare y que afortunadamente contó con una muy buena convocatoria, estuvieron pues los públicos de interés más importantes para nosotros y por supuesto un relanzamiento de nuestra operación de recolección y limpieza urbana aquí en Yopal. Entonces muy contento con el trabajo que hemos venido haciendo y con mucha expectativa y optimismo sobre el trabajo que en adelante y los desafíos que en adelante vamos a tener. Gracias.